Simplemente no contiene sentimientos. Aunque eso no me convierta en una mala persona. Solo significa que tengo que esforzarme más en ser buena. Te voy a mandar a Brookmore porque ya lo he pagado. Después ya no te mantendré. Lo odias. Lo detestas. ¿No has pensado en matarlo? ¿De qué modo lo harías? Lily te va a proponer un trabajito. ¿Tienes pistola? Sí, tengo un arma. Tú no sabes de dónde vengo yo. De los suburbios. Amanda. Tú no tienes ni idea. No puedes dudar. Si hay algo peor que ser incompetente o malvado, es ser indeciso. En fin, ¿seguimos? ¿Y qué voy a decirle a mi padre? Ponte un gorro. Ponte un gorro. Ponte un gorro.